y les da un poco de conocimiento en cómo se descubrimos sobre esa información. Gracias por estar con nosotros. Patriotas, en una sorprendente revelación, se ha filtrado información de inteligencia confidencial que ha puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Según el exdirector nacional de inteligencia, señor Radcliffe, la información filtrada no es necesariamente lo que se obtiene, sino el hecho de que nuestros adversarios saben que conocemos esa información, lo que les da una comprensión de cómo nos enteramos de ella y les permite planear estrategias en contra de nosotros. La filtración ha generado gran preocupación en países como Ucrania y China, quienes se han visto afectados por las implicaciones de la información revelada. El general Dede Perkins, un condecorado general de cuatro estrellas, ha discutido este tema y destacó la importancia de proteger tanto las fuentes como los métodos de inteligencia, para garantizar la seguridad y protección de Estados Unidos. Impactante noticia Patriotas, China ha sido acusada de apoyar secretamente a Rusia en el conflicto en Ucrania, a pesar de haber negado públicamente cualquier tipo de ayuda a ambos bandos. Según fuentes confiables, China ha estado proporcionando apoyo logístico y financiero a Rusia, lo que ha sido una sorpresa para muchos países occidentales. Esta revelación ha aumentado la preocupación sobre la postura de China en la política global y ha llevado a la pregunta de si China realmente está interesada en promover la paz y la estabilidad en el mundo. Además, esta noticia ha resaltado la necesidad de reforzar la seguridad y la protección de información clasificada para evitar filtraciones como esta en el futuro. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.